Hola, buenas tardes. Estamos en Congreso Comunica con nuestra diputada de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la Shishai One. Bienvenida diputada. Gracias Maye, muy contenta de poder informar a la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo a favor de ellos. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Diputada, cuéntenos cuántas iniciativas ha presentado a la fecha. Cuarenta y dos iniciativas. ¿Y de qué se tratan? Pues están centradas específicamente en temas que han surgido de la necesidad del pueblo. Y me estoy refiriendo al tema del agua potable que ha sido una prioridad con el tema de la DRAEF y de los altos costos que en algún momento están pagando los trabajadores ciudadanos por algunas deudas fiscales que a través de la DRAEF se han ganado, más bien les han asumido a la ciudadanía. Aquí en lo particular está este tema de que mucha gente dejó de pagar por años y se incrementó. ¿Cómo es que se está tratando esto para apoyar a la ciudadanía? Bueno, el tema es que en pandemia muchos ciudadanos se quedaron sin trabajo. Familias enteras buscando la forma de poder sobrevivir en esta circunstancia tan difícil que pasamos todos. Fueron dos años y en esos dos años incrementaron muchísimo las deudas de ciudadanos de a pie que viven al día. Y 15 meses es el término que marca la ley del agua potable de capa para poder trasladar la deuda a la DRAEF, que es la dirección de recuperación de deudos fiscales. Claro. Y pues un ciudadano que vende sus elotes, que vende sus tamalitos, que vive al día, ahora resulta que ya es un deudor fiscal. Entonces lo que nosotros propusimos es en primera instancia reducir la deuda. En segunda instancia que se analice cuál es la situación biopsicosocial del ciudadano y si hay una situación de enfermedad terminal o de una enfermedad que haya dejado a la familia sin poder adquisitivo, pues también que se les condone la deuda. Esa es la propuesta que nosotros hicimos y por supuesto también cuidando de que nos apeguemos al derecho ciudadano y de ver que se beneficie a las familias más necesitadas. Ok. Ahora cambiando de iniciativa también este sabemos de que usted es lengua maya parlante, perdón, maya parlante y que se aprobó lo de la lengua maya en planteles educativos. Sí, los neoliberales que antecedieron los gobiernos que hoy pues tenemos la fortuna de estar como gobierno morenista, gobierno de regeneración nacional, pues hemos visto que no había una condición óptima para el trato a nuestra lengua y a nuestro origen. Claro. Entonces los neoliberales proponen el inglés para todas las escuelas, pero se olvidan de nuestro origen, se olvidan de nuestra cultura y es por ello que nosotros decidimos, una servidora y un grupo de diputados, proponer que se rescaten nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra lengua y pues gracias al apoyo de todos los diputados, hoy es una ley, ya fue aprobada y estamos proponiendo que se dé nuestra lengua maya, nuestra lengua materna en todos los niveles educativos de todo el estado. ¿Esto puede ser una realidad para próximos sitios escolar? Pues ya está como ley, hay que ver las condiciones, hay que ver cómo lo vamos a implementar, de tal suerte que vayamos de manera paulatina dando garantía y certeza de que nuestra tradición y nuestra cultura, nuestra lengua va a estar vigente. Bueno diputada, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues estoy muy contenta de servirle al pueblo, agradecida con el pueblo que me dio la oportunidad y el privilegio de ser su voz aquí en el congreso, estoy haciendo mi trabajo pensando en función de cada uno de los 19 mil ciudadanos que me dio la oportunidad de estar hoy aquí y lo estoy haciendo con compromiso, con amor, con corazón y con ética. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, porque si estoy aquí es gracias a él y en ese sentido soy una diputada de territorio más que de escritorio, estoy siempre con el ciudadano cercano, cercana a ellos, viendo la forma siempre de solucionar las necesidades apremiantes de la ciudadanía y muy feliz de la oportunidad que el pueblo me ha dado. Y déjeme decirle auditorio que a mí me consta porque yo he tenido el gusto de acompañarla en su recorrido. Le agradezco mucho la entrevista diputada. Muchas gracias. Esto fue Congreso Comunica. Buenas tardes.